Hola soy Aldo, al fin me mudé y me corté el cabello como pueden ver, pero relájense, no se alboroten. Acá en Nueva Zelanda ya estamos en fase 2 y te puedes ir a cortar el cabello bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que te hagan este corte. Lo importante es que ya regresó la tela del espacio y con una actualización, que toca mitos espaciales. ¿El sol rota? Piénsalo bien, ¿estás seguro que rota? Por más obvio que parezca para algunos, hay quienes piensan que el sol no rota, pero como casi todo lo demás en nuestro universo, el sol sí, el sol gira alrededor de un eje invisible. De hecho la rotación del sol fue uno de los mayores descubrimientos de Galileo, y esto lo hemos visto en otros videos también. ¿Cómo se dio cuenta Galileo en esa época, allá en 1613, que el sol rotaba, si tú no puedes verlo sin hacer así? Pues construyó su propio telescopio y sí, observó el sol con su telescopio, no recomendable si no quieres tener daño permanente, no lo vais a intentar en casa por si acaso. Galileo lo observó durante amaneceres y atardeceres, que es cuando se puede apreciar mejor el sol y no tiene mucha intensidad. Ahí pudo divisar que las manchas solares no estaban estáticas. Este descubrimiento y algunos cálculos matemáticos le permitieron concluir que no solo se movían las manchas, sino toda la estrella. Eso, entre otras cosas, descubrió Galileo la rotación del sol. Descubrió Galileo las manchas solares, ahí está el mito. Bueno, no se sabe con exactitud, porque no se tiene la suficiente evidencia, pero lo más probable es que haya sido Thomas Harriot unos meses antes. Él también era un astrónomo inglés. Entonces, hablando de manchas, seguramente algunos habrán visto una noticia por ahí que dice la NASA dice que el sol está en su mínimo solar y podría causar terremotos, fuertes heladas y erupciones volcánicas. Pues esta es otra noticia más que atribuye cosas a la NASA que nunca dijo. Y otra vez les digo, cuando vean una noticia así en algún medio local o en algún medio sensacionalista, vayan primero a Google y busquen si la NASA realmente lo dijo. Búsquenlo en inglés. No es difícil. Lo último que hay de la NASA y el mínimo solar es este artículo de febrero de este año. En aquel entonces, la NASA aclaró que esto de las fuertes heladas no pasará en las próximas décadas. ¿Habló acerca de terremotos y erupciones volcánicas? No. ¿Pero a qué se refiere la NASA con mínimo solar y qué tan peligroso es? A lo largo de su vida útil, el sol experimenta naturalmente cambios en la producción de energía. Algunos de estos ocurren durante un periodo normal de 11 años en el cual hay muchas manchas solares y un periodo de baja actividad en la cual hay menos manchas solares. Ambos eventos son bastante predecibles y es lo normal. Pero de vez en cuando, el sol no hace tanta bulla y se vuelve más silencioso. Experimenta muchas menos manchas solares y emite menos energía. Esto es llamado gran mínimo solar y la última vez que sucedió esto coincidió con un periodo llamado pequeña edad de hielo. Un periodo de actividad solar extremadamente baja que se dio entre el año 1650 y 1715 en el hemisferio norte cuando una combinación de enfriamiento de aerosoles volcánicos y baja actividad solar produjo temperaturas superficiales más bajas. Algunos científicos han sugerido que la magnitud relativamente pequeña del último ciclo solar presagia que se viene un nuevo gran mínimo solar en las próximas décadas. Pero ¿qué efecto tan grande podría tener? ¿Es esto como lo están pintando algunos medios? Pues en realidad este sería un problema si no tuviéramos otro problema, el calentamiento global. El calentamiento causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema humana de combustibles fósiles es seis veces mayor que el posible enfriamiento de décadas de un gran mínimo solar prolongado. En otras palabras, un gran mínimo solar sí podría enfriar las temperaturas en la Tierra posible sustancialmente, pero el calentamiento global actual está contrarrestando estos efectos. Es tanto el calentamiento global que incluso si un gran mínimo solar durara un siglo, las temperaturas globales continuarían calentándose. ¿Por qué? Porque el Sol no es el único factor que afecta a las temperaturas globales en la Tierra. Entonces sí, las manchas solares tienen un efecto en la cantidad de energía que emite nuestra estrella. Y es que cuando hablamos de manchas solares no son manchitas como las de tu ropa cuando te ensucias con ketchup. Muchas manchas solares como las que se muestran en la imagen son tan grandes como la Tierra. La mayoría de las manchas varían en tamaño desde aproximadamente 1.500 kilómetros hasta alrededor de 50.000 kilómetros de diámetro. De vez en cuando grandes manchas solares del tamaño de Júpiter aparecen en la superficie del Sol. Imagínense el tamaño que tienen esas manchas en otras estrellas más grandes, porque nuestra estrella es una estrella promedio, ¿no? No. Bueno, depende. Cuando hablamos de objetos del universo no podemos utilizar la palabra promedio tan fácilmente. En la escala absoluta del tamaño de las estrellas activas de mayor a menor, nuestro Sol tiene una masa y circunferencia medias. Pero si consideramos que según las estimaciones la mayor parte del universo está formado por enanas moribundas que se están encogiendo, o sea, enanas blancas, negras, azules y toda esa gente, nuestro Sol es en realidad más grande, más caliente, más masivo y más brillante que la gran mayoría de todas las estrellas. Si quieren entender mejor este tema sobre los colores de las estrellas, los tamaños y su luminosidad, ya tengo un video de esto también en la sección de mitos espaciales, se llama ¿De qué color son las estrellas? Véanlo, está muy bien explicado. Así me dijo mi mamá. Hay un mito bastante común y que no hemos tocado en el canal, es sobre la propulsión solar. Muchos piensan que las velas solares son empujadas o aprovechan el poder del viento solar para poder mover satélites y otras naves espaciales. Esta confusión se debe en parte a que así lo han pintado algunos escritores de ciencia ficción y bueno, es lo primero también que se nos puede venir a la cabeza cuando sabemos que existe viento solar y que hay naves que usan velas solares. El viento solar sopla y la nave avanza, ¿no? No. Recuerda, estamos hablando del espacio. En el espacio nada funciona como en la Tierra ni como crees que debe suceder. En realidad lo que ocurre con la navegación solar es que las velas solares utilizan fotones de la luz solar. Esos fotones ejercen una fuerza que aunque es débil es detectable y se puede aprovechar en esta detección para empujar una vela. El viento solar en cambio no está formado por fotones, está formado por diferentes partículas ionizadas que son expulsadas por el sol. Esas partículas se mueven más lentamente que la luz y crean una fuerza que es menos del 1% de la presión que ejerce la luz. Así que no es una buena idea navegar con viento solar. Pero sí es una buena idea hacerlo con fotones. La navegación solar no es cualquier cosa, es una forma revolucionaria de impulsar una nave espacial a través del espacio. Con ella se puede viajar muy rápido y creo que merece un solo video para hablar sobre ella. Hágame acordar, le dedicaré un video entero a la navegación solar. Algún día. Otro mito muy recurrente del espacio es ese que dice que las naves explotando que se ven en la televisión no pasaría en la vida real porque en el espacio no hay oxígeno. Por lo tanto no puede ocurrir combustión y tra la 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 la. Pues para empezar hay un problema con la definición misma de explosión la cual no involucra oxígeno. Miren que dice acá. Liberación brusca de energía que produce un incremento rápido de la presión con desprendimiento de calor, luz y gases que va acompañada de estruendo y rotura violenta del cuerpo que la contiene. Entonces las explosiones no tienen que implicar combustión en absoluto. Pero aunque no hay oxígeno en el espacio mismo, lo que está explotando probablemente sí lo tenga. Puede haber una nave espacial por ejemplo que esté llevando un tanque de oxígeno y este tanque explote. Sí, y de hecho esto ocurrió en la vida real. La única explosión que ocurrió con una nave tripulada en el espacio fue cuando la misión Apolo 13 estuvo a punto de completarse. En ese caso la explosión ocurrió en el tanque de oxígeno líquido de la nave espacial. Otros combustibles de cohetes y explosivos pueden estar hechos de compuestos químicos que incluyen el oxígeno dentro de ellos también. La dinamita por ejemplo es perfectamente capaz de explotar en un vacío completo porque contiene oxígeno. Es más, la mayoría de los tipos de explosiones no necesita oxígeno alrededor. Por poner algunos ejemplos de explosión tenemos la explosión a presión de gas como la explosión de una caldera de una máquina a vapor o la explosión de un globo, explosión química, explosión nuclear que es producida por la fisión nuclear en algunos tipos de bombas como las bombas atómicas. Debido a que todos estos tipos de explosiones funcionan por mecanismos puramente internos pueden suceder perfectamente en el espacio exterior. Ahora otra cosa muy diferente es el tipo de explosión que podemos obtener en el espacio si una nave explota por ejemplo por completo. En el espacio casi no hay oxígeno pero si una nave espacial es disparada por otra extraterrestre pues entonces podría esta nave contener algo de oxígeno por lo que la explosión se vería muy diferente a lo que sucedería en la Tierra. Primero que los escombros serían forzados hacia afuera en todas las direcciones desde el centro de la explosión y continuarían moviéndose en línea recta sin ninguna fuerza atmosférica para detenerlos. Una explosión en el espacio se vería de manera realista como un breve estallido esférico de luz que se mueve hacia afuera con algo de humito. Por un momento, en otras palabras si bien la fuerza de la explosión de una nave en el espacio podría ser significativa por todo lo que involucra, depende completamente de las condiciones químicas y físicas de lo que está explotando. Además la mayoría de las explosiones durarían mucho menos tiempo y probablemente serían mucho menos llamativas de lo que vemos en las típicas películas de ciencia ficción de Hollywood, por supuesto. Y bueno hasta aquí este video de mitos espaciales, espero que hayan aprendido algo interesante y se hayan enterado de cosas que no sabían, si no, no he cumplido mi misión y seré desterrado. Igual gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.